El secreto de Carmen Pardo no es otro que su procedencia. Galicia. El secreto a voces de su labor diaria en la Secretaría Federal de Turismo de la Asunta de Galicia. El secreto de contar con un equipo comprometido con esta tierra. El secreto de Turgalicia, de los consorcios y organismos de promoción turística. El secreto de los colectivos directa o indirectamente relacionados con la promoción. Y el disfrute de esta comunidad tan poco común. Galicia deja marca, bate marcas, tiene marca y se desmarca de los tópicos para presumir con humildad. Pero en voz alta, sin esconder nada. Mostrando todo a quienes saben apreciarlo. ¿Me guardas el secreto? Bueno, aunque el claim, el eslogan es me guardas el secreto, yo siempre acabo mis discursos diciendo por favor no me guarden este secreto que se llama Galicia. Pero la continuidad o el juego de palabras que es me guardas el secreto nos permite tener una continuidad que es lo que quería decir en ir revelando secretos de Galicia. Y este año especialmente tenemos dos secretos enormes que intentamos revelar poco a poco para que nos den ese juego de jugar con la primera marca turística de Galicia y con ese claim. Y los secretos son nada más y nada menos que dos que están en Santiago de Compostela este año o al año siguiente probablemente tengamos otros en otros puntos de Galicia que son el 800 aniversario de la consagración de la catedral como tal y la apertura por fin de dos espacios de la ciudad de la cultura de Galicia. Desde Galicia 10 Televisión queremos aportar nuestro granito de arena para desvelar los secretos de Galicia a los gallegos que no los conocen al resto de los españoles que aún no se han decidido a los gallegos diseminados por el mundo que quieren presumir de país a los millones de visitantes que cada año se sienten atraídos por la magia de nuestra tierra por eso, tal y como reza entre líneas el eslogan de la campaña ¿Me guardas el secreto? Nosotros decimos No, compártelo.